Estamos muy contentos porque vamos a tener la gran oportunidad del tianguis turístico, que es el gran escaparate de México hacia el mundo. Mazatlán como destino lo va a relanzar, lo va a reafirmar como un destino turístico de primer nivel, competitivo en el mercado mundial del turismo. Pero para tal situación tenemos grandes fortalezas. Mazatlán, aparte de sus grandes atractivos turísticos, las actividades de la región, pues una de las grandes fortalezas es precisamente su gente, la gente mazacleca. Tiene grandes cualidades para ser un gran anfitrión, a diferencia de otros destinos turísticos nacionales. Yo siempre he creído mucho en el mazacleco porque somos gente hospitalaria, gente buena, gente amable, gente educada, que nos gusta siempre mostrar nuestra casa y atender a los visitantes, tanto en el individual como en nuestra ciudad y en los pueblos de la región. Necesitamos esperarnos. Quiero hacer mucho hincapié en que no solamente durante las fechas del tianguis turístico, esa amabilidad, esa hospitalidad que siempre ofrecemos los mazatecos, es una actitud, es un valor que tenemos en mano, que lo mostramos todos los días. No nada más va a ser durante las fechas del tianguis turístico. Mazatlán está gozando de una mejor demanda, de un mejor perfil de turista que nos está visitando. Vienen grandes proyectos que ya se están realizando, varios proyectos que ya vamos a ver los resultados en este segundo semestre del año, del 2017, como son las mejoras a nuestra ciudad, las mejoras tanto en infraestructura, para el bien de nosotros los mazatecos, que no nada más es para el turista, sino para los mazatecos, los que vivimos aquí en Mazatlán. Vamos a gozar de muchos atractivos, de mejor infraestructura, de más actividades, de más lugares de esparcimiento. Entonces, nuestro nivel de vida también hay que mantener en mente que nuestro nivel de vida va a mejorar con todo lo que se está haciendo en Mazatlán, con las mejoras al centro turístico, con las mejoras de la red del drenaje, con las mejoras de la zona dorada, con las mejoras en las ciudades, en la ciudad y en las avenidas, en los servicios, etc. Nuestra calidad de vida va a mejorar y, por ende, también la calidad de producto y de servicio que le vamos a ofrecer a los turistas que nos visiten nos va a ser mejor. Entonces, al ser mejor, nos va a ser más competitivos en el ámbito turístico. Estamos viendo que hay más aerolíneas internacionales y nacionales que tienen mucho interés y están confirmando más vuelos, más conectividad aérea a nuestro destino. Esto ya comenzó, esto ya no lo vamos a poder parar. Nosotros los mazatecos tenemos que tratar de mejorar nuestra capacitación en cómo pulir, cómo ser con mejores personas, mejores anfitriones, mejores turisteros, para que ese turista que va a llegar, más exigente, que tiene más capacidad económica, que viene de lugares más lejos, que no está acostumbrado nada más a venir a la playa y quedarse en el hotel, sino que viene con la finalidad de disfrutar la ciudad, disfrutar la región, disfrutar inclusive estados vecinos como Durango, como Chihuahua a través del Chepe o inclusive el sur de Sonora, en Álamos, los pueblos regionales donde pueden constatar y vivir directamente lo que la cultura regional ofrece, lo que la comida regional ofrece, lo que los atractivos naturales de la región ofrecen. Ese turista va a llegar aquí más exigente, queriendo conocer y vivir más. Nosotros como mazatecos, con nuestra capacidad, con nuestra fortaleza de ser grandes anfitriones, tenemos que buscar ser mejor y aprender a cómo atenderlos mejor también. Ahí está el gran reto. No nada más tenemos que pensar en ser mejores turisteros, mejores anfitriones durante el año, sino ser mejores turisteros, ser mejores anfitriones todos y cada uno de los días del año a partir de ya. No esperemos a que en Mazatlán lleguen gentes de fuera, vamos a operar un tour, gente de fuera a contratar choferes de fuera, a contratar guías turistas de fuera, a contratar meseros, chef, etcétera, etcétera, todos los servicios de apoyo que requiere la cadena turística. Hay que ser mejores nosotros, hay que aprovechar esa oportunidad que se nos está viniendo encima, aprovecharla nosotros como mazatlecos. Entonces los invito yo a la comunidad turística, a toda la comunidad en general, a la población de Mazatlán, buscar capacitarnos en cómo podemos atender mejor a nuestros visitantes que están llegando en mayor volumen ya a partir de estos meses. Y que ya lo ha estado sucediendo desde hace 3, 4 años, pero ahora va a llegar en mucho más. El crecimiento era del 10, 15% de turistas anuales, ya a partir de este segundo semestre del año ya vamos a ver incrementos del 15 o 20%, en el 2018 quizás hasta el 30%. Entonces se van a exigir más servicios, más servicios complementarios, más servicios de los mismos hoteles, mejorar nuestros servicios internamente como hotelero, nuestra infraestructura, ver ya operar nuestros negocios con la mira de que ya no estamos operando en tiempos de crisis, donde estamos pichicateando a lo mejor un peso para poder ser más rentables y para poder subsistir y salir adelante. Ya vienen los tiempos en que tenemos que saber operar en tiempos de demanda, en tiempos en los que podemos hacer grandes negocios, pero siempre y cuando seamos grandes anfitriones. Los invito a la población masipleca a capacitarnos y a mejorarnos como personas para poder atender más y mejor a ese volumen de turistas que se nos van a venir. Muchas gracias.